sobre taludes o viviendas subnormales, lo que las hace más propensas a sufrir daños. Esto sumado a la falta de cultura ciudadana, con el depósito adecuado de las basuras, que promueven el taponamiento del sistema de alcantarillado que finalmente genera las inundaciones. Angie Lukumí, CNC Noticias. Bueno, desde la Oficina de Gestión de Riesgo de Armenia se hace seguimiento a las 35 zonas de alto riesgo que tiene el municipio de Armenia. Todas estas zonas están ubicadas, lógicamente, sobre taludes, zonas que igualmente están con viviendas subnormales que están generando, lógicamente, riesgo y por eso se habla de las 35 zonas de alto riesgo del municipio por deslizamiento. Para este fin de semana anterior, el día viernes específicamente, que tuvimos unas fuertes lluvias sobre el municipio, tuvimos afectación por inundaciones urbanas, desafortunadamente la falta de cultura de nuestra ciudadanía, arrojando basuras a la calle, sacando la basura en momentos que no está programado el carro recolector, los perros las rompen, los gallinazos, el habitante de calle y desafortunadamente se arrastran a los sistemas de alcantarillado generando su taponamiento y las inundaciones que se dan a nivel urbano. De estas estuvimos en el sector de la Carrera 19 con calle 16, en el sector de Z, el sector de la Bota, tuvimos una caída de árbol por el sector de la Universidad Alquindío y el problema ya que viene del año anterior por el colapso del sistema de alcantarillado que se causó por la intervención antitécnica de la comunidad sobre el alcantarillado en el barrio Milagro de Dios que generó que la presión la reventara y todos estos escombros están dentro de la misma tubería generando taponamiento de ella. Tenemos el problema, repito, del Milagro de Dios donde se afectaron de manera, digámoslo así, algo grave 10 familias que tuvieron pérdidas en colchonetas, cobijas que se les repusieron ese mismo día viernes. ¡Suscríbete al canal!